¿Cómo están amigos? Pues tienen que pasar defectos de repente ¿sabes compadre? Se quiso calentar el carro ahorita Y aquí vamos en camino Son gafes Ay wey pensé que era una vibura esta cosa Este son gafes del oficio Aquí estamos en Pues en Aquí vamos ya para Tula Ya vamos a llegar a Tula Y aquí seguimos rumbo al camino Y a las 3.15 ya la vamos a poner Lleguen así las 3 marías Aquí vamos pasando por Lázaro Cárdenas Ok es que llevamos esto porque Si no nos llegamos Aquí vamos por Lázaro Cárdenas Y ahí nos vemos en diciembre Varias fiestas por acá en Lázaro Cárdenas Muchas gracias por traer puertas y caballos Y bueno La raza que hay de aquí Ahí nos vemos en sus fiestas Están las 3 quinceañeras ¿Qué se llama? Juanita Juanita Ella es Juanita Elizabeth Elizabeth Marlene Y Marlene Andele aquí están las 3 quinceañeras Que acaban de llegar Bueno son las del día de hoy Aquí que vamos a estar celebrando En San Ignacio Y ya llegamos aquí a la capilla De nuevo progreso Bustamante, Tamaulipas Amigos que estén presentes Tengan y pongan cuidado Miren que bonito ambiente Una víbora ha llegado Amigos que estén presentes Tengan y pongan cuidado Miren que bonito ambiente Una víbora ha llegado ¿Cómo están amigos? Pues bueno ya vamos Rompando a lo que es San Ignacio Yagua de Alcaza Que estábamos aquí pegados En Tamaulipas Estamos saliendo de la capilla Que está aquí en El progreso Aquí de Bustamante Tamaulipas Y aquí venimos Ahora sí con las bonitas Quinceañeras Este lo que es Este Juanita Marlene y Elizabeth Y aquí ahora sí que Los chavos Los que son aquí Los chambelanes Como siempre les digo La misión del chambelán Es traer novia este día Si no trae novia Este para que bailen mucho Y pues ya vamos ahorita Lo que es a San Ignacio Y por ahí va a estar tocando ¿Quién? Los jaguares Los jaguares Ahorita en la comida Y ya hemos grabado Ahí con ellos La vez pasada Echamos un palomazo Por ahí Este fue aquí en Bustamante Tamaulipas En Llano y Anexos Y el otro grupo Por la noche ¿Cómo? Ah los ídolos de Cedral De hecho la primera vez Que conocí a los ídolos de Cedral Fue creo que era un jaripeo En el que el y tal Este por ahí Y pues bueno Hay tres diferentes Males Un gran equipo De trabajo Y aquí vamos ya rumbo Creo que habíamos viajado Aquí con las quinceañeras En clase Es la primera vez En las quinceañeras De Juan Paz Era Este La gente Gracias a los chambelanes Para estar a todos Los carrerillos A mí me dicen el bagre Porque vivo en los esteros Y el coyote Tengo diez cuartas Y una mano Con tres dedos Una vieja se encontraba Deteniendo una pared Como estaba corrobada No se dejaba querer Una vieja se encontraba Deteniendo una pared Como estaba corrobada No se dejaba querer Las reinas de esta tarde Y pues con sorpreso Vamos a entregarles Las tradicionales mañanitas Saludando A Marlene Juanita Y Isabel Una mil mil felicidades Un asazo Estar recalentando Bien rico Va a haber asado ¿Y la barbacoa Si va a haber barbacoa? Sí ¿Es de aquel lado? Vamos a darle para allá Acá está la barbacoa ¿Cuántas vacas son? Oiga Tres vacas ¿Tres vacas era? Para que no se peleen Una pacada aquí En barbacoa Sí Ah pues hay cuatro pozos Tres vacas Y tres marranos Tres vacas Tres marranos No hombre Pues ahora sí que va a haber Bastante barbacoa Oiga Va a haber barbacoa De puerco Y barbacoa de res Nomás para que vean Y tres quinceañeras Y bueno Pues que le quieres ir Algo a su casa Para cuando haga frío Oiga Oiga Si está frío aquí o no En la tarde En la tarde está frío Dale nomás Ándele pues Agarra el vino Ándele Echale un trago hombre De una vez Ahorita nos echamos Ahorita nos echamos Ahorita Ahorita nos echamos Don Eleazar Pues ya estamos aquí Ya sacando la barbacha Huele a puro maguello Oiga bien rico Que da el sabor Y mira nomás Mecha está bien rica Bien acomodadita Aquí no la echaron en Bien nomás Bien nomás Bien nomás Bien nomás Bien nomás Música 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!